Hoy, Atachment te trae. Se vienen presentando muertes masivas de lobos marinos por gripe aviar, lo que genera preocupación por el grave impacto que pueda tener al ecosistema. En marzo se han registrado 62 fallecimientos de lobos marinos en la región de Antofagasta por influenza aviar. No obstante, científicos sostienen que por el momento la proporción de muertes es baja respecto a la población total de estos mamíferos, pero expresan que se debe mantener la vigilancia y el trabajo de los organismos supervisores. En total se han registrado 112 lobos marinos muertos en diversos puntos del borde costero y 62 decesos han ocurrido en lo que va de marzo. Antes de continuar con el video, si te parece relevante la información, no dudes en comentar y regalarnos un like. Se subraya que para evitar una mayor propagación de la gripe aviar en estos mamíferos, son clave acciones como detectar animales muertos y trasladarlos lo antes posible y alejarlos de otros depredadores que podrían agravar el equilibrio del ecosistema. Así vamos llegando al final de este video. ¿Y tú qué opinas sobre esta enfermedad que está cobrando la vida de miles de mamíferos y que podría traer un desequilibrio al ecosistema? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto.